¡Hola! ¡Muy buenos días a todos! Soy TekkaSanForever88 y hoy os traigo un nuevo vídeo esta vez con los resultados del show de anoche 12 de octubre de 2016 de NXT. Así que bueno, así rápidamente vamos con el vídeo. El primer combate sale en Glorious Tink, o sea Bobby Roode y Ty Dillinger para un combate del Dusty Roode Tag Team Classic. Y se enfrentan a Sanity, de esa nueva facción que estaba anunciando desde hace ya unos meses. Parece ser que de momento los dos primeros miembros, los que lucharán en el torneo son Alexander Wolfe, el alemán, creo que es alemán, ¿no? Y Sawyer Fulton, o como se lea el nombre ese. Como estáis viendo en la foto, Bobby Roode pasa de todo, se larga, deja de Dillinger en el solo, cosa que se veía venir por otro lado. Y Sanity se lo carga fácil y gana en el combate, obviamente. Luego aparecen los otros dos, se desenmascaran. Uno es una tía, una chica, una mujer, Nikki Glenn Cross o Nikki Cross, no sé cómo le van a llamar. Y luego aparece el último miembro, que le hace el finisher, y resulta que es Eric Yao. O sea, dices tú, joder, por fin le dan algo, porque este tío hace tiempo que estaba en NXT, o bueno, se apareció. Creo que lo he hecho una vez por el campeonato contra Samoa Joe, en un programa normal. Y ahora, bueno, lo ponen como líder del grupo. Me parece bien, la verdad, no... Tienes al líder, a los dos mastodontes y a la chica, o sea, está bastante bien. Hasta ver hasta dónde llega. A mí los tíos, la verdad, es que me gustan. Espero que lleguen lejos. Así que, bueno, vamos con lo siguiente. Combate femenino normalito. Peyton Royce contra Liz Morgan. Perdón, Billy Kaye con Peyton Royce contra Liz Morgan. Bueno, combate X, normalillo, y gana Billy Kaye con una distracción de Peyton Royce. A ver, supongo que puede ser la siguiente rival de Asuka. A lo mejor la quieren hacer ver más fuerte. Siempre lo digo, alguien tiene que ser la rival, la próxima contendiente. Si no, menuda tontería, ¿no? La tiene que poner contra alguien en NXT, ahí como por Toronto. Si no, mal asunto. Bueno, siguiente. Otro combate del torneo de parejas. TM61 contra Sabatelli y Boss. Buen combate, la verdad, de los mejores, el mejor combate de la noche, sin duda. Estuvo bastante bien, entretenido. Y ganan TM61, que era de esperar, ¿no? Es un equipo que está recibiendo empuje. Y puede que lleguen a ser los próximos rotadores por el título de pareja. Más adelante, después de que acabe este torneo. Puede ser. No me estimaría, la verdad es que a mí me gustan, son buenos. Y se completan bien. Entonces, a ver qué tal lo pueden hacer los australianos. Vamos con lo siguiente. Combate de Blake contra Burfi. Ya hacía tiempo que se habían separado. Y por fin la rivalidad, pensé que iba a terminar. Y digo parece, porque cuando estaba en el medio del combate, que no estaba yendo bien, llega otra vez Samoa Joe, se los gacha a los dos. Y otra vez lo mismo, dame a Nakamura o me das el título. Lo típico. Pero esta vez aparece Nakamura. Y empiezan a hostias por todo el ring, por fuera del ring. La seguridad lo quiere parar, no escapar. Nakamura se le hace de todo a los de seguridad. Le hace un Kinshash a uno de ellos. Luego parecía que ya estaba tranquilo, pero regresa a Joe por más. Vuelven al ring y ahí Nakamura lo termina con Kinshash. Ahí, rodillazo a la cara. Ahí. Toma eso. Y ahí se acaba el programa. La verdad es que ya era hora. Desde que esta rivalidad ya venía Nakamura de vuelta. Estaba descansando tres semanitas, que no está mal. Y... No, un mes casi. Y bueno, pues eso. No hay mucho más que decir, ¿no? Se anunció un combate para la próxima semana del torneo de parejas. Rich Swann y... No, perdón. Rich Swann y... Y no recuerdo ahora quién. Contra Torinishi y Drew Gula. A ver qué tal está. Y... Una noticia que me acabo de enterar ahora. Ahora que estaba con Nakamura, que es japonés y el Tactic Classic, ¿no? Y tal vez se ha vuelto a lesionar. No lo tenía ni idea. Me enteré hoy mismo. Esta mañana. La que se asignó un evento en vivo. Justamente haciendo pareja con Nakamura. Por eso ahora lo recuerdo. Bueno. Una pena. Lo meto aquí un poco a lo random. Pero sí, es una pena, de verdad. Espero que no sea mucho y que pueda luchar. Que no pueda pronto luchar. También es mala suerte donde esté la pareja que iba a hacer con Kota y Bushi. Ahora no sé qué harán con eso. No sé si le meterán otra pareja o algo. A saber. Bueno. Pues nada. Después de este... De este... De este pequeñini noticia aquí en medio de los resultados. Para rellenar un poco. Pues nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle like, comentad, suscribiros y esas cosas. Se agradece. Soy Teca Sanforelo88. Y me despido hasta un próximo vídeo. Chao.